Vive Biotec es una compañía biotecnológica que se dedica a la producción de vectores lentividales para ensayos clínicos de terapia génica dirigidas a combatir enfermedades raras y cáncer, sobre todo en cánceres que afecten al sistema hematológico, leucemias, linfomas, mielomas, y ese es ahora mismo el gran campo de actuación de los lentivirus, de las terapias génicas basadas en lentivirus, los CAR-T, los NK, todo esto está habiendo un desarrollo impresionante en el mundo y es un momento de gran trascendencia para estas terapias. Un vector lentiviral es un lentivirus al que se le ha desprovisto de todos los elementos patógenos, pero que conserva el elemento que nos interesa, que es la capacidad de penetrar dentro del núcleo de las células, que es a donde tiene que transportar un gen. Nosotros solemos decir que lo que hacemos es transformamos genes en terapias. Todavía muchas de ellas están en fase preclínica, muchas están esperando a dar ese salto a la fase clínica a ser testadas ya en personas con determinadas enfermedades. El germen de Vive Biotech fue una fundación, que era fundación Inviomed, que se dedicaba a la investigación en medicina regenerativa, pero su objetivo era fundamentalmente la traslación al mercado, es decir, la creación de startups. Inicialmente fue financiación de family offices apoyada también por financiación institucional a partir del gobierno vasco y de la fundación bancaria Cucha. En una siguiente ronda ya se unieron dos fondos de inversión y el CEDETI y ahora en la última ampliación de capital que hemos hecho, pues hemos participado ya en la misma mesa accionarial. Desde el 2015 el primer hito fue la construcción y la acreditación por parte de la Agencia Española del Medicamento de la primera Sala Blanca. Ahí empezó ya la producción para los 35 proyectos internacionales en los que estamos implicados ahora para 20 clientes y el siguiente salto ha sido este, el de pasar a esta planta por exigencias un poco del mercado, porque nos iban demandando cada vez más y más y teníamos que dar respuesta a esa demanda y por eso decidimos construir este nuevo espacio. Nosotros dedicamos un tercio de nuestro presupuesto a la I más D, ahora mismo son veintitantas personas. Y la I más D se divide en dos partes fundamentales. Una es la I más D dirigida a cliente, es decir, esos primeros pasos que damos para construir el vector viral que más se adapta al gen que requiere el paciente, ahí hay una I más D muy, muy, muy intensa. Luego dedicamos gran parte de la I más D a mejorar nuestro proceso de producción y luego tenemos I más D propia con productos propios patentados. Evidentemente hay que seguir apostando por esto y hay que hacer mucha I más D para que podamos tener nuestros propios CAR-TES que desarrollar desde el minuto uno hasta el final, hasta el ensayo clínico, hacerlos en España si fuese posible. Esto sería la situación ideal. Ahora somos ya 76 personas, el 75% de ellas mujeres, 25% hombres y la edad media muy bajita. Es una mezcla de personas muy jóvenes con veteranía en algunos puestos estratégicos. Lo más importante es que Vive Biotech, como muchas empresas biotecnológicas, nace ya con una vocación internacional. Nosotros nacimos internacionalizados desde el principio. Nuestros primeros clientes fueron americanos y nuestra cartera de clientes ahora mismo es totalmente internacional. Los principales pasos han sido asistir a muchas ferias, a muchos eventos especializados en terapia génica, tener numerosas reuniones con empresas biotecnológicas, con una pipeline de este tipo de terapias y de esa manera tenemos un conocimiento muy amplio del mercado y hemos sido capaces de captar esos 35 clientes internacionales que tenemos a día de hoy. Un 70% de esos clientes son de Estados Unidos y luego diferentes empresas biotecnológicas y farmacéuticas europeas y también asiáticas, japonesas y de Corea del Sur. Además, estos clientes, algunos de ellos son muy bien conocidos. Por ejemplo, estamos trabajando con Astelas, que es una de las principales empresas farmacéuticas a nivel mundial. También con otra empresa noruega que se llama Celuna, que también es muy conocida en todo lo que tiene que ver con inmunoncología. Y también estamos trabajando con otra empresa estadounidense que se llama Emendo Biotherapeutics y que también es muy interesante porque en este caso los vectores lentivirales que nosotros producimos se utilizan para una terapia para el tema oftálmico. En el Departamento de Desarrollo y Negocio somos seis personas que llevamos tanto toda la estrategia comercial más el tema de gestión de proyectos. Y luego además vamos a abrir una oficina comercial en Estados Unidos próximamente. El ICEX nos acompaña en ferias muy importantes como puede ser la Bayo de Estados Unidos. Además de esto, nos apoyó con el programa ICEX Next, que nos asesoró muy bien para todo lo vinculado a la apertura de la oficina en Estados Unidos. Y luego para mercados que quizá no conocemos tanto, pues sí que nos da un soporte a nivel de información, a nivel de potenciales contactos. Entonces es un papel relevante. Hay algunas particularidades que nos hacen especiales. Por ejemplo, nuestro expertise en virología. No solo somos productores de vectores lentivirales, sino que tenemos un conocimiento científico muy importante del virus en sí. Por otra parte, la flexibilidad. Quizá hay otras CMOs más grandes que sí que son, bueno, por supuesto, muy buenos produciendo bajo una normativa, pero no tienen esa flexibilidad, esa adaptación ad hoc a cada cliente. Entonces, estas dos características probablemente son las que nos hacen atractivos para algunas empresas, bueno, pues que necesitan precisamente este expertise y esta adaptación ad hoc a sus proyectos. El primer reto, el reto inmediato, es consolidar esta planta. Estamos recién mudados, todavía no hemos completado el traslado porque estamos produciendo simultáneamente en la planta antigua y en alguna de las nuevas plantas, de las nuevas salas blancas de aquí. Y ese es el primer reto. Y el segundo es crecer. Por una parte, seguir captando nuevos clientes internacionales, ese es un objetivo claro, pero también hacer que los proyectos que ya tenemos en ejecución se afiancen y lleguen a fases más avanzadas. De hecho, a día de hoy estamos produciendo vectores lentivirales que ya se están usando en fases clínicas, pero el objetivo en el medio-largo plazo será que estos vectores también se puedan usar en fases comerciales, es decir, cuando estas terapias génicas sean aprobadas y se pueda tratar a la población general. Este objetivo, en parte, lo conseguiremos ya en la nueva planta que estamos inaugurando, pero también es verdad que en el largo plazo nuestro objetivo estratégico es el generar o crear una nueva planta que dé respuesta ya a esas fases comerciales más de rutina. Realmente esto es algo por lo que nosotros, por lo que al menos coincide con nuestra filosofía, el intentar que el centro de decisión siempre se vaya a mantener en San Sebastián. Esta es una seña de identidad nuestra y queremos que el centro de decisión siga aquí, incluso cuando vayamos a dar este nuevo salto y necesitemos más capital. Ya veremos cómo lo hacemos, pero siempre vamos a luchar por intentar que el centro se mantenga aquí. Ya estamos dando los primeros pasos para esa nueva planta de producción ya de 10.000 metros cuadrados, con presupuestos ya por encima de los 60 millones de euros, y todo esto ya le estamos dando forma a este siguiente salto, que será el siguiente hito de Vive Biotec, y queremos darlo cuanto antes. Casi casi sin tiempo de disfrutar de las nuevas instalaciones, estaría pensando en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!